Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y gente, este video es rapidito Porque lo que le queremos mostrar Es lo último que salió Del último Evento de la temporada número 9 Vamos a explicar Un bug para poder ir a A verlo Es como Según Como ya saben todos Hay un ¿Cómo se llama esto? Un monstruo Hay un monstruo de eso Ya va, no empecé todavía Hay un monstruo de eso Por ahí, por el mapa Y en lo que está pasando ¿Cómo que se llama eso? En plantas que como que se llama No sé Es en el volcán En el venta del volcán Bueno Ajá, no está el volcán exactamente Ahí dicen que se está creando un robot ¿Verdad? ¿Verdad? Y ¿Qué? ¿Qué vas a decir de otro tono? Ok, eso no se sabe Si tiene que ver con el cohete De la temporada 4 O con el trailer que vieron en directo No sé si fue aquí en Twitch Exacto En Twitch o en YouTube O en YouTube Bueno, por eso Entonces se supone que está creando un robot Y ese robot va a batallar contra el monstruo Sí, sí, supuestamente Y entonces sería el evento de la temporada Pero ahora para que todos los que estén viendo este video Puedan ir a ver lo que está pasando en el mapa Tienen que venirse a modo creativo Venirse a su isla O a la de un amigo Y van a agarrar lo siguiente Apareción de amigo De ahora amigo No, vamos a decir De jugador De jugador De jugador De jugador ¿Verdad? Los ponen Se agachan Ponen un triangulito aquí Y le han Reaparición Reaparición Aplicar Ok, es la que esperamos Y de una vez abren el ala delta O se van a hacer con el Con la porquería de esta Y se han con todo Y ahora abren el ala delta Y empezamos a ir Hacia el Mapa Mapa Nosotros de hecho Acabamos de regresar del mapa Y ya sabemos que hay Este Y es 100% real Gente No es nada mentira Lo van a ver Y así que vayan todos a verlo Apenas vean este video Denle like Suscribanse Compártanlo Para que todos los amigos Puedan verlo O sea Es brutal La llamo Seguramente Lo parquen pronto Porque es como Información filtra Que no tienen que ver Entonces aprovechen Y háganlo rápido Y yo Yo no sé si va a salir Yo pensé que iba a salir Un cohete Pero con lo de la versión Del robot Que es más Que es como Más original Exacto Y más creíble Porque No creo que un cohete Pueda matar un monstruo Exacto Aquí está Volvemos a abrir La delta Y seguimos yendo Y dice así Todo el año Todo el año Gente Yo creo que con esto Se va a escribir Todo el mapa de Fortnite Y se va a quedar Un nuevo Porque yo vi Videos Exacto Es una nueva teoría también Exactamente Y yo la verdad Es que si llega a pasar Me voy a sentir burla De triste Porque me encanta este mapa Pero me sentiría bien Porque Hay lugares En el mapa Que se me ha aplicado Y siento como Es que son una mierda Ah bueno Si pero Con eso Bueno Aquí ya estamos Y esas Esas porquerías Que ven Hay Ese Ese construcción Lo hicimos Nosotros No creen Que es parte Del evento Que sea burla Esa Eso se puede ver Desde el modo creativo Desde el modo de Playground Creo que no Creo que no No sé Vamos a ver el material Esa boca sube Empezamos a ir para arriba People Y ya van a ver Lo que hay En cómo se hace Por qué no Planta Depresión Y Yo creo que Lo pusieron Planta de presión Porque Como están construyendo Y tienen que ver Con monstruos Y robots Están los químicos Digo yo Ok gente Están preparados A ver Voy a intentar Ver que no se vea Lo voy a mostrar En 3 2 1 Presencia En esto People Esto es lo que está abajo De lo que vendría siendo ¿Cómo que se llama esa broma? Las plataformas estas amarillas Está esto Las plataformas Que pueden vender Cuando están jugando En la parte normal Abajo de eso Se consigue esto Gente Miren Es como Como decir No se Supongo que aquí Va a salir Obviamente el robot O el cohete Lo que se vaya a hacer No se que va a ser Y claramente Va a salir aquí Exactamente Y va a ser Algo grande Porque Hay mucha Ventilación Y bueno Lo único que todavía No sabemos Es B1 B2 B3 Que bueno Como lo que yo pienso Podría significar Como Símbolo Como Como los televisores De piso Que estuvieron Me refiero Que yo creo Que lo que puede ser Es que Como Una ubicación De donde puede ser La pelea Por ejemplo Entre el robot Y el bicho este Y el Godzilla Y Si ustedes ven El mapa Y dice 2 Y si le han acostado Dice 2 También como pasó Con el cohete Que Que No se que Vaina Pero Guillermo Abre mapa Para que vean Ves que dice ahí V Abre el mapa Y tu ves que ahí Sale unas letras Que si ve A A A A uno También Eso de B2 Puede ser En En Esa En Lomas Y el B3 Yo digo que Es en la parte del cohete Porque Si ustedes se dan cuenta Ahí B3 No Aquí está el cohete En B4 Osea Por la pelea Puedo correr Aquí También Porque Aunque No se Porque Yo digo Que Ey tu sabes Porque digo Que se destruye El mapa Porque Cuando Seguramente Cuando lo lancen La lava Destruye todo Verdad Entonces La lava Se va a esparcir Porque el mapa Lo va a quemar Algo tipo Piso picado Por Algo así O si no Va a salir Algo del lava Y va a escribir Gran parte del mapa Bueno gente Ese fue el video De hoy Espero que les guste Poderse Suscribirse Darle like Y vayan todos Ya mismo Hacer el bug Y venirse Al ¿Cómo se llama esto? Planta de presión Para que puedan ver esto Que es brutal Y acuérdense Y acuérdense Seguirnos Por Twitch Y por Mixer Que va a estar Aquí en la descripción O De todas maneras Se lo voy a decir Por Twitch Vayan a seguirnos Por Ramirez Piso 25YT Y por Mixer Ramirez 25 Ya saben gente Vayan Y Obviamente Suscribanse por aquí Y espero que les haya gustado El video Y Que les sirva De datos Y prepárense Para el Último evento De la temporada Que apenas quedan 22 días Para que se termine la temporada Y mira ya todas las cosas que tenemos Que es algo brutal Y esa